Bienvenido a Bodega Garzón, un nuevo ícono en el mundo de las bodegas productoras de vinos finos y vinos premiums. Pertenece a Don Alejandro Bulgaroni Family Vineyards. Está ubicado en Uruguay, en la costa del Océano Atlántico, cuyas brisas refrescan nuestros viñedos... ...que están cultivados sobre una roca de balasto, que es un granito y hace los vinos muy minerales. Aquí se dan espectaculares vinos blancos como Albariño y fabulosos vinos tintos como el Tanat. La fabulosa fruta que estamos produciendo en este terroir nuevo, que es parte de la visión de Don Alejandro Bulgaroni... ...y el trabajo muy profesional de Alberto Antonini y el equipo de agrónomos y enólogos aquí en Uruguay... ...se tiene que elaborar en una bodega de primer nivel. De entrada, cuando vino por primera vez, el lugar me gustó mucho. Me gustó mucho porque creo que tenga algunas cosas importantes para hacer vino de calidad. En primer lugar, el suelo. El suelo siempre es el elemento central de la calidad y del carácter de un vino. Y cuando me encontré frente a este granito, este balasto, como lo llaman acá, que es una alteración de la piedra granito... ...me gustó mucho la idea de poder elaborar vino en un suelo de este tipo... ...porque los suelos graníticos, en otros lugares del mundo que yo conozco mejor... ...son siempre responsables de entregar al vino una muy buena energía, una buena atención, una buena complejidad. El otro elemento que me gustó de este terruño fue la cercanía de Garzón al Océano Atlántico... ...porque gracias a este océano tenemos todos los días una brisa muy interesante que entra... ...y se va a través del viñedo y es importante porque es muy refrescante, ayuda a la planta a sentirse más cómoda... ...y también genera una amplitud térmica entre día y noche que es fundamental para generar en la uva... ...y luego en el vino una buena acidez, una complejidad, un frescor y una fruta... ...que son muy interesantes, digamos, en el vino mismo. Y por último, me encantó la biodiversidad que hay en Garzón. Los esperamos en un restaurante de bodega Garzón, donde podrán experimentar y disfrutar... ...los mejores vinos de la bodega, Albariño, Sotanat, con la gran cocina... ...liderada por el famoso chef internacional Francis Malmo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!